¿Alguna vez te has preguntado por qué nos recomiendan que tomemos probióticos todos los días? Te voy a explicar por qué. Definición rápida. Los probióticos son bacterias vivas que deben de llegar vivas a nuestro intestino para ejercer un efecto positivo para nuestra salud. Sin embargo, muchas de las bacterias probióticas no evolucionaron para invadir el cuerpo del ser humano. Y esto es lo que las hace buenas. Esto marca una gran diferencia entre las bacterias patógenas y las bacterias probióticas. Las bacterias patógenas cuentan con todo un equipamiento para invadir al cuerpo humano como invasinas, para invadirnos, adhesinas, para adherirse a nuestro intestino. Esta es la razón por la cual si vas a comer tacos con un taquero que no se lavo bien las manos, vas a tener diarrea durante seis días, pero si te tomaste un probiótico hoy, te lo vas a tener que tomar mañana y pasado mañana y pasado mañana. De hecho, la mayoría de los beneficios que obtenemos de consumir probióticos se dan cuando la bacteria está en tránsito por el intestino. Y para mantener estas bacterias en tránsito por el intestino, dado que no nos pueden colonizar, tenemos que tomar probióticos todos los días.